Para tratar las distintas necesidades de tu piel, tenemos productos específicos que puedes incorporar en tu rutina de cuidados diarios. Si tenés falta de firmeza, puedes usar el Serum Pro Firmeza. Si tenés los párpados caídos o arrugas en el contorno de los ojos, puedes usar el Suero Reductor de Arrugas. Si tu piel es mixta, oleosa o con tendencia al acné, puedes usar el Serum Nocturno Antioleosidad y Poros. Para una piel estresada y para evitar el efecto de los agresores externos, puedes utilizar el Concentrado Revitalizante. Y si tenés manchas, puedes tratarlas con el Serum Intensivo Multiaclarador. Recordá que estos productos de tratamiento son súper concentrados, es decir, que tienen una concentración muy alta de activos, por lo cual tenés que utilizarlos después de la limpieza y antes de la hidratación o del tratamiento antiseñales.